Comienza Entrevista Offside Un compañero dentro de la cancha Y tengo varios, pero hoy en día Matías Buenavir Un título en tu carrera Con la leprita Fue compartir el plantel con Ariel El Burrito Ortega La verdad que fue una experiencia hermosa Un fenómeno como persona y como jugador Bueno Mati, sabemos que sos lírico ¿Algún defensor o mediocampista que más rútico fue en tu carrera? Que me acuerde que sea compañero mío Ale Vizcarra Que también lo he enfrentado, sí, Ale Vizcarra Poco a poco, paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos Nos fuimos capaces de comportarnos ¿El día más feliz de tu vida? El nacimiento de mi hijo Cuando ganamos en San Juan con Buenavir en 6 a 7 Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento ¿Qué podría decir de tu relación con el plantel? ¿Cuál es tu característica que cuando dicen Mati no está, falta esto? El que se queja de todo Yo creo que eso es lo que debe pensar ¿Una frase? Mati, con esta cerramos ¿Algún saludo especial para algún familiar, amigo? Un saludo en especial para mi hijo Bautista Que seguro la va a ver a la nota Así que un saludo para él Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo...